Y nos vamos ahora a Salamballega con nuestro compañero Juan José Soto. Juan José, adelante. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro ubicado en uno de los puntos difíciles acá en el distrito de José Leonardo Ortiz y es que se viene realizando una mega campaña de limpieza denominada Intégrate a tu comunidad, donde están participando personas que han salido recién de la cárcel y algunas que tienen restricción domiciliaria. Ellos están participando de esta campaña. Son alrededor de 200 las personas que se encuentran ubicadas realizando trabajos de limpieza en estos puntos críticos de arrojo de basura. Vamos a conversar con el director de la Oficina Regional Norte, Juan Herrera Chávez, quien nos va a contar un poco de esta labor. En primer lugar, agradecer la entrevista. Bien, es cierto, es una mega campaña que se está realizando a nivel nacional, como política de Estado, política del Ministerio de Justicia y política del presidente del INPE, que es el doctor Carlos Vázquez Ganosa. Bien, es cierto, estamos en la Avenida Chiclayo participando con 250 participantes aproximadamente, con personal de medios libres y participantes de sentenciados liberados, y... sentenciados liberados, ¿no? Un promedio de 250 y el objetivo central es la reinserción del interno a la sociedad. Y aparte de eso, pues, estamos con los equipos, como podrán ver ustedes, carretillas, carretillas, tenemos... tenemos palas, escobas, rastrillos, y juntándolo en un lugar determinado a la basura, a fin de que más tarde venga el cargador frontal y los bolquetes a recoger y la basura esté en su lugar respectivo. Exacto, se busca resarcir esas personas que resarzan lo dañado a la sociedad en su momento. Bueno, es un proceso de tratamiento, ¿no?, porque bien es cierto, la parte interna, cuando salen, salen con liberación o semilibertad, lo cual es sin el proceso del tratamiento, ¿no?, hasta su libertad definitiva. Y eso es el... estamos en ese nivel, ¿no?, del tratamiento, recención a la sociedad. ¿Esta es la segunda vez que se realiza? Bueno, la segunda campaña, el año pasado hicimos una, que justamente nació acá en Chiclayo, y a ver, como política a nivel nacional. ¿Cuántos son los puntos que van a recorrer el video? A ver, tenemos toda la avenida Chiclayo del ingreso, este es uno de los puntos, por medio de 10 a 11 puntos, por medio de 250 participantes. Importante también que la ciudadanía participa en esta campaña. A ver, en cuanto a la ciudadanía, invocar, exhortar a fin, pues, de que ellos tengan la cultura de dónde botar la basura, no, tener limpio a la ciudad Chiclayo, porque ese es el objetivo, ¿no?, y las instituciones públicas, que también pongan su granito de arena, bien es cierto, uno de los problemas es la basura, a fin de que no haya contaminación, ¿no?, en la población penal y en bien de la salud de las personas. Exacto. Muchos de ellos están tratando de cumplir su labor comunitaria mediante estos trabajos. Así es, los sentenciados, los que son sentenciados por favor judicial, también hay un promedio acá que están participando. Su labor comunitaria, como usted le dice, es hora de trabajo, ¿no? Ok, director. Vamos a tratar de conversar con alguno de los trabajadores. ¿Importante la labor que vienen realizando el día de hoy? Sí, señor. Haciendo la limpieza, cumpliendo nuestras jornadas laborales, gracias al Poder Judicial que nos ha dado nuestra semilibertad, y cumpliendo y tratando de cumplir con la ciudadanía, con acá también, este... cumpliendo todas nuestras jornadas conforme nos han sentenciado. Nada más, gracias a ustedes. En el trato de resarcir lo hecho en su momento, ¿no? Sí, cometimos un error, nos equivocamos, nadie somos perfectos, pero tratando de registrarse a la sociedad. Nada más, señor. Gracias. Permiso. Carles, mencionarte que son alrededor de 250 las personas que se ubican en este punto para realizar la campaña de limpieza denominada Intégrate a tu Comunidad, que están participando personas en libertad, personas con restricción condicional, además de personas que se encuentran... Bueno, que recientemente acaban de salir de la cárcel. Adelante, Carla, en estudios. Muchas gracias, Juan José. De esta manera, entonces, se realiza esta reinserción en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!